Ojalá no sea la última vez que nos volvamos a besar Ojalá sea solo el primero de los muchos que vendrán Ojalá pueda ayudarte a poco a poco olvidar Cada una de las penas que esa copa de vino no podrá Seguramente la botella vaciaremos y un mar de lágrimas superaremos Y aunque te duela un rato el alma, aquí yo voy a estar hasta el final Hasta que esa sonrisa vuelva a su lugar original Hasta que el brillo de tus ojos ilumine todo el hogar Y con un poco de suerte los días que siguen poder pasar A tu lado Hasta el final Te entrego todo lo que esté en mis manos Y que juntos construyamos miles de historias por contar Hasta el final Hasta el final Hasta que esa sonrisa vuelva a su lugar original Hasta que el brillo de tus ojos ilumine todo el hogar Y con un poco de suerte los días que siguen poder pasar Y con un poco de suerte los días que siguen poder pasar A tu lado Hasta el final Hasta el final Te entrego todo lo que esté en mis manos Y que juntos construyamos miles de historias por contar Hasta el final 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 Hasta el final